Por instrucciones del señor director del centro SCT Baja California, licenciado Ramón Enrique Luque Félix, vengo a traerles algunos datos relacionados con los trabajos que se están haciendo en la red federal de carreteras y en la red estatal de carreteras para solucionar los daños que ocurrieron por motivo del sismo pasado. En primer lugar, traigo un reporte de lo que corresponde a la red de carreteras estatales en los que se han encontrado que existen 57 kilómetros de caminos que es necesario reconstruir desde las terracerías. Estos 57 kilómetros están integrados por los caminos Delta Oaxaca-Nuevo León en 8 kilómetros, Nayarit-La Puerta en 14 kilómetros, El Faro-Murguía en 6 kilómetros, Durango-Sonora 5 kilómetros, Nayarit-Sonora 8 kilómetros, Durango-Cocapá-Mestizo en 8 kilómetros. Adicionalmente a estos caminos existen 19 kilómetros más, los cuales son necesarios reconstruir solamente en la capa de pavimentos y que son los tramos Oaxaca-Colonia-Carranza en 4 kilómetros, Estación Coahuila-Leona-Vicario en 4 kilómetros, el entronque Toluca-Hualupe-Victoria en 2 kilómetros, el entronque 36 de la carretera Mexicali-San Felipe a Cucapá Indígena en 7 kilómetros y finalmente Oaxaca-Hualupe-Victoria en 2 kilómetros. Además de lo que es estrictamente en tramos, se tiene contemplada la reconstrucción de un puente, el puente de San Felipito y la construcción de dos puentes más que se encuentran en el Faro-Colonia-Carranza y otro en el Cucapá-Mestizo. Para estas acciones se están integrando los estudios técnicos que son estudios de cimentación, topohidráulicos y de proyectos geométricos y de pavimentos para el caso de los tramos. Estos proyectos están elaborándose y se estima que estos trabajos podrían ser incluidos en los recursos solicitados al Fonden y que podrían alcanzar la cantidad de 250 millones de pesos. Adicionalmente a este asunto está el tema de la modernización de caminos, en los cuales se tiene contemplado el camino en Tronque 33 a Hualupe-Victoria, donde se está haciendo un proyecto que incluye 26.4 kilómetros de carreteras, es un camino con un alto nivel de tránsito y que posiblemente sea modernizado de 7 a 12 metros. Esto es en lo que corresponde a la red estatal de carreteras. En lo que corresponde a la red federal de carreteras, puedo informarles que el tramo Mexicali-San Felipe, que resultó con daños entre el kilómetro 20 más 3 ceros al 38 más 600, pues ya se encuentra siendo atendido. Se hicieron trabajos inmediatos para reparar las zonas puntuales donde aparecieron grietas y que se dañó la estructura del pavimento y para restablecer de manera regular las condiciones del tránsito. Y en estos momentos ya se están haciendo los trabajos definitivos y que consisten en recuperación del pavimento para formar una carpeta, una base estabilizada con cemento Portland y una carpeta de concreto asfáltico. Estos recursos también serán incluidos en la solicitud que se hará al Fondel y podrían alcanzar el orden de los 130 millones de pesos. Por eso le comenté, hay 57 kilómetros que serán reconstruidos desde las terracerías y otros 19 que serán reconstruidos solamente a nivel de pavimentos, que es, como mencionas tú, solamente los que tienen daños menores. Las carreteras tuvieron movimientos diferenciales en donde algunos lados se asentaron, otros lados se levantaron y quedó la carretera, digamos, por así decirlo, ondulada. Entonces hay que restablecer la rasante para asegurar unas condiciones adecuadas de tránsito. Sí, así funciona el FUNDEN. El FUNDEN funciona mediante la asignación de recursos para atención inmediata, que son para atender cuestiones urgentes, ¿no?, que no pueden esperar y después otorga recursos para mitigar los daños que pudieran ocurrir en el futuro. Las reparaciones están en... las reparaciones inmediatas ya se hicieron y en estos momentos se están haciendo los proyectos de reconstrucción. Una vez que se terminen los proyectos, pues se iniciarán los trabajos de reconstrucción.